Hoy mi familia y yo estamos en Club Roblox y nos vamos a ir al hospital porque Flor hace unos días que llora, llora por todo. Pienso que quizás le esté doliendo un poco la pancita y hoy hay una actualización del hospital así que seguramente podremos hacerla atender. Sophie todavía está con la ropa de princesa. Sophie tienes que cambiarte, no puedes ir así al hospital. Todavía siguen disfrazados, les encanta jugar a las princesas y al príncipe. Quiero una galletita Sophie. Ven Sophie te daré una galletita. Bueno le di la galletita pero salió corriendo y Alex quiere ir al baño. Ve al baño y luego te cambias, ok? Cerraré la puerta del baño para que Alex pueda hacer tranquilo sus necesidades. ¿Qué pasa con esta puerta que no se cierra? Ya está, bueno. ¿Quieres tomar la leche? Toma tu leche Alex. Y luego nos vamos. No saltes en la escalera. Ay Dios mío. Bueno Alex ya está cambiado, ya tiene su ropa y está listo para ir a acompañarme al hospital. Ahora necesito que Sophie se cambie de ropa pero ni siquiera sé dónde se escondió. Sophie no te escondas, nos tenemos que ir. Sophie posiblemente esté en la cocina, vamos a ver. No está en la cocina tampoco. Alex viste a Sophie. Ya me estoy preocupando, no veo a Sophie por ningún lado. Ah y encima quedó la puerta abierta de la casa. Sophie, ¿dónde estabas? Me hiciste asustar. Tienes que cambiarte, nos tenemos que ir. Genial Sophie ya se cambió también. Ya estamos listos para irnos, solo me falta ir a buscar a Flor que está arriba. Buen día Flor, ya nos tenemos que ir. Bueno ya están todos vestidos, listos para irnos pero igual ahora me están pidiendo comida otra vez. ¿Tú qué quieres comer Alex? Ah, tú quieres tu leche. Vamos a darle la leche a Alex antes de salir. Bueno hoy le daré de comer así de parada porque estoy tan apurada. Pero en realidad deberíamos sentarnos a comer en familia, eso es mucho mejor. Vamos Sophie, vamos Alex. Bueno ahora sí, ya estamos todos listos. Sophie tiene sed. Bueno no te preocupes Sophie, traje agua. Oh en serio Sophie también tienes sueño. Bueno, trataremos de volver rápido a casa y así te acuestas a dormir, ¿está bien? Sí mami. Bueno ya casi llegamos, no se preocupen por su hermanita, seguro que no tiene nada. Pero de todos modos tenemos que llevarla para controlar. Vamos. Sophie siempre le tiene mucho miedo a los hospitales, a los médicos. Pero yo siempre le explico que es necesario que haya médicos y hospitales. Porque de esa forma nos van a curar, tanto si estamos enfermos o si nos lastimamos. Oh no, Flor no para de llorar. Necesitamos encontrar el consultorio rápido. Sophie y Alex tienen hambre, ya tienen sed, pero primero tenemos que ir al turno del médico. Si perdemos el turno no nos van a atender. ¿Por qué está tan sucio este lugar? Necesitan más personal para la limpieza. Aquí está la sala de limpieza. Vamos a seguir buscando el consultorio del médico. ¿Este es el pabellón 1? Vamos a ver. Aquí internan a las personas. Parece que los pacientes están felices. Creo que están muy bien atendidos en este hospital. Me da mucha tranquilidad. Los médicos se preocupan en sanar a las personas. Mami, tengo hambre. Lo sé Sophie, no te preocupes. Ahora cuando salgamos del consultorio, iremos a un bar que está acá y comemos algo rico. Oh, esta es la sala del manager. Un momento, ¿podemos ser manager pagando 500 tokens? Qué divertido, es súper genial. Y para ganar monedas podríamos trabajar en el mismo hospital, limpiar un poco. Mira Sophie, aquí hay un bebedero si tienes sed. Tomaré un poco. Oh no, creo que lo rompí. Qué desastre. Hay que llamar a alguien de la limpieza o a alguna persona que trabaje aquí. Vamos niños, antes de que se inunde todo el hospital. Ay, por suerte ya repararon el desastre. Me dio tanta vergüenza. Estuve a punto de inundar todo el hospital. Me muero. Wow, miren este jardín. Hay un patio precioso. Qué lindo lugar. Mami, mami, no podemos ir al patio. Tenemos el turno con el médico. Ay, tienes razón Sophie. Es que este lugar está tan bonito. Me dieron ganas de sentarme un rato acá. Pero vamos, antes de que se haga tarde. Mami, mami, tengo que ir al baño. ¿En serio Sophie? ¿Justo ahora? Ok, ok, justo acá estamos en el baño. Si no te demoras mucho, no habrá ningún problema. Ay, no pisen eso. Qué asco. Ven, ven Sophie. Aquí hay un baño desocupado. Cerraré la cortina. Me avisas cuando termine. Oh no, aquí también está perdiendo agua el baño. Ay, mami, me estoy salpicando toda. Ven Sophie, vamos a otro baño. Se necesitan más personas trabajando en este lugar. Están todos los baños perdiendo agua. Ven, aquí hay uno que no tiene problema. Bueno, ahora sí. No te demores mucho. Y perdón que te apure, pero es que no quiero perder nuestro turno. Ya está, mami. Ok. Recuerda que tienes que presionar el botón para dejar el baño limpio. Así otras personas cuando vengan encontrarán el baño limpio tal como lo encontraste tú. Y también debemos lavarnos bien las manos. Oh no, otra vez. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Ay, mami, vas a romper todo el hospital. Vayamos otra vez a buscar el personal. Uy, por suerte se van solucionando los problemas. Solo que aún no encuentro la sala donde atiende el médico de Flor. Parece que es aquí. Vengan, vamos. Los pacientes están muy conformes con este lugar. Qué genial. Bueno, ahora que ya atendieron a Flor, podemos ir a comer algo rico. Sé que tienen mucha hambre. Oh no, qué ha pasado. Qué está sucediendo. Hay una pérdida de gas. Vayamos otra vez a buscar al personal de mantenimiento. Ya nos hemos pegado cada susto hoy en este hospital. Pero por suerte todo está en orden. Ya está todo controlado. Nos podemos relajar y venir a comer algo rico. Wow, miren esos pasteles. Están súper, súper ricos. Qué quieren comer, Sophie y Alex. Bueno, Alex quiere comer torta y Sophie quiere tomar una gaseosa. Bueno, la gaseosa no es muy sana. ¿Qué tal si tomas un vaso de leche? Sería mucho mejor. No, mami, hoy quiero una gaseosa, mami. Bueno, está bien. Por esta vez no hay problema. Vengan, vamos a sentarnos. Vamos a comer algo rico. Mami, ¿qué te dijo el doctor de Flor? Me dijo que está bien. Que no tiene absolutamente nada. Parece que Flor solo le gusta hacerse escuchar y por eso llora. Bueno, es que los bebés no pueden hablar. Así que cuando quieren algo se ponen a llorar y listo. Bueno, mami, mejor que no tiene nada. Bueno, vamos porque hablando de los llantos de Flor. Flor ya se quiere ir a dormir. Vamos, niños. Ha sido un día un poco complicado en el hospital. Pero por suerte ya estamos otra vez en casa. Flor ya puede acostarse a dormir, a descansar. Sophie y Alex salieron corriendo. No sé si se habrán ido a dormir o a jugar. Que duermas bien, Flor. Me alegro de que no tengas nada malo. Vamos a cerrar todo para que pueda descansar. Y también le apagaremos la luz para que duerma mejor. Espero que te haya gustado mucho este video. Si es así, deja tu like. Puedes activar la campanita para recibir una notificación cuando suba el próximo video. Puedes comentar y compartir este video con tus amigos. Y eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Chau chau. 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 ¡Suscríbete!